En nombre del señor Presidente Luis Abinader, yo quiero agradecerle y en el mío propio a los señores José Manuel González, al señor Miguel Barleta y a José Miguel González Cuadra, por invitarnos en la mañana de hoy a ser testigos y acompañarlos a todos ustedes en este primer palazo del Santiago Center. Este centro incluirá el Hotel Hilton, el centro de convenciones, un centro de entretenimientos, el centro comercial, lo que es una estructura que será levantada principalmente por santiagueros y para santiagueros, para darle bienvenida a todo el mundo, nosotros vamos a seguir elevando lo que es el nivel de la calidad de vida de todos los ibaeños, no solamente de todos los santiagueros. La construcción de Santiago Center será de 110.000 metros cuadrados, la misma tomará 3 años, esperando estar abiertos al público en junio de 2024. Durante el plazo de construcción de Santiago Center, entre ingenieros, técnicos y personal de construcción, generaremos 1.300 empleos directos, de los cuales el 70% serán santiagueros y el resto de otras regiones del país. A la fecha contamos con las mejores industrias de Santiago, quienes suplirán con dedicación todo el concreto premeclado y todos los elementos prefabricados necesarios para el proyecto. Adicionalmente, los insumos y materiales ferreteros serán suplidos por las mejores ferreterías de esta ciudad corazón. Cuando culmine la construcción y abramos las puertas de Santiago Center, generaremos 2.800 empleos directos. Estamos también, y aún más importante aún, ansiosos por poder celebrar el impacto que el Hotel Santiago Center, el Courier Collection by Hilton, tendrá sobre los empleados, fomentando y generando nuevas oportunidades de desafíos y experiencias profesionales y personales. Pero sobre todo agradecemos el voto de confianza que ustedes han demostrado en el gobierno central que preside nuestro presidente, Luis Sabinader. No los vamos a defraudar, vamos a seguir trabajando de manera tal que garanticemos que nuestro país seguirá hacia un rumbo de desarrollo y de crecimiento. Gracias. 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 Gracias.